En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez. Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega. Muebles Edu Tapicería. Clínica Dental San Francisco. Intercom. Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Un gusto reencontrarnos acá en el espacio la noche de hoy. Y como siempre, nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Estamos en un programa más de escenario. Y como siempre, los días miércoles está ya para acompañarnos nuestro compañero Ramiro Narváez y también nuestro invitado Arcesio Torres, quien el día de hoy nos estará comentando, nos estará también dando a conocer algunos puntos importantes de una de las parroquias del Cantón Espíndala. Mi estimado Ramiro, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado también para esta noche especial. Y hoy vamos a recibir nuevamente a Arcesio Torres, guía turístico, promotor cultural de este hermoso Cantón Espíndala. Esta ocasión nos vamos a viajar por ese lugar maravilloso, tan bonito como es la parroquia 27 de abril, también conocida como La Naranja. Arcesio, bienvenido. Gracias Ramiro, gracias a ti Leonardo, saludaros a ustedes y también a nuestros amigos que nos ven y nos sintonizan estos medios de comunicación. Como tú dijiste Ramiro, hoy nos vamos a referir a la parroquia 27 de abril, o también conocida como La Naranja. Arcesio, cuéntanos entonces de lleno, vamos directamente a conocer dónde, en qué tiempo se originó, se hizo parroquia, quiénes a lo mejor tú recuerdes que estuvieron en ese momento importante de parroquialización. Bueno, esta parroquia se crea mediante el ministerial número 124 del 12 de febrero de 1985, pero los dirigentes barriales decidieron trasladar la fecha de festejo al 25 de mayo. ¿Por qué? Porque en febrero, aquí es régimen de costa, los estudiantes no asisten a las clases, no podía hacerse los desfiles, que es característico en estas fechas. Quieren trasladar al 25 de mayo de cada año para festejar a esta parroquia. Esto se hace efectivo gracias a la Asociación de Trabajadores Kunduriaco, que es una asociación bien formada en esta ciudad, y por la Precooperativa San Pedro de Naranjito, que es una asociación también de ciudadanos de este sector que se reunieron. Ellos fueron los que intercedieron para que se eleve a parroquia estos sectores de aquí que comprendan naranja. Y para hablar de la naranja también debemos de referir a Kunduriaco, que era la hacienda de los señores seguigúrenes, quienes decidieron ponerle el nombre de la naranja porque aquí había un corralito donde hoy es la ciudad de la naranja, la cabecera parroquial. Había un corral que le llamaban el corral de naranjito. Aquí se hizo, se construyó la iglesia a base de adobe y teja, y luego fueron construyendo casas a su alrededor, y ahí ya le pusieron, en vez de ponerle el corral de naranjito, ya le dieron la naranja, de ahí el nombre de la naranja, y se quedó con ese nombre de la naranja. Bueno, sí, todo lo que es la parroquia es la parroquia 27 de abril, y la naranja está denominada la parte, a la cabecera, ¿no?, parroquial. Así es, así es. Toda la parroquia sí es la 27 de abril, y lleva 27 de abril porque es la fundación o la creación del Cantón Espíndola. El Cantón Espíndola se crea un 27 de abril de 1970. En honor a esta fecha le pusieron parroquia 27 de abril, la naranja. Pero es más conocida por la naranja. Así que, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué encontramos acá en la naranja? ¿Cuáles son esos atractivos que hacen que la gente, pues, vaya, que se enamore también de este lugar de nuestra provincia? Esta parroquia, junto con su clima, tiene la amabilidad de su gente, entonces se conjugan para ser una parroquia atractiva hasta los visitantes. Es así que tiene también balneos, está rodeada por dos ríos, el río Las Limas y el río Pindo. ¿Dónde son aguas frescas, aguas puras? ¿Qué puede la gente? Ir a bañarse, a disfrutar con su familia. Hay, por ejemplo, el balneario de Las Limas, donde también se puede jugar el boli, se puede jugar el indoor fútbol. En sí, el deporte y también pegarse un baño en las frescas aguas del río. Y el balneario de Las Juntas o de la Unión del río Pindo, con la quebrada de Volcancocha. También es un lugar muy atractivo, se puede admirar las aves, todo esto. Hay un mirador que se llama Las Choras, es un cerro, una elevación, que de ahí se puede mirar igual a los cantones de Calvas, Quilanga, Gonzanamá, Espíndola, y también hasta la vecina por ahí, provincia de Yabá, Perú. Otro de los atractivos también se puede, podemos nombrar las pozas del guabo. Es un, es una quebrada, un riachuelo que fue minando con sus aguas, o tal vez manos mágicas, hicieron unas pozas, una especie de pailas, donde se alabona el agua. También puede uno irse a bañar, a disfrutar también con la familia. Y quizás son poco conocidas estas pozas, porque no se ha dado el interés, no se le ha dado la difusión, la promoción. La respectiva transmisión de estos datos, de dónde quedan, cómo poder llegar. Pero eso es muy bonito, es muy atractivo para quienes quieran visitar. Aquí es bajo la vegetación, donde puedes igual encontrar aves, orquídeas, enlias o huicundos. En fin, disfrutar de la naturaleza pura. Qué interesante. Estamos tratando de ir imaginando, viviendo, recorriendo, imaginariamente lo que nos está contando Arcesio. Bueno, estamos también con un poquito de dificultades con la conexión de nuestro invitado, pero eso es parte de esta realidad con la tecnología. Así que, Leonardo, ¿tienes alguna inquietud en este momento? No, todo muy bien, escuchándole con atención. Y justamente, pues, ya toparon el tema de dónde provenía el nombre de esta importante parroquia. Y bueno, Arcesio ya nos viene comentando. Y me imagino también de que hay la referencia de apellidos también en cada una de las parroquias. Uno de ellos, ¿cuáles son los más relevantes apellidos en la parroquia 27 de Abril, conocida como La Naranja? Bueno, aquí los apellidos que predominan son el apellido Correa, el apellido Guarnizo, el apellido Castillos. Hay cumbicos también, que son los más numerosos. Y por eso la familia de los Jiménez, que son un apellido que predomina incluso en todo el cantón Espíndola. Se me van otros apellidos, pero estos son los más importantes, los más numerosos que se puede decir, que han dado también lustre a esta parroquia. También hay los cangos, que son personas, son familias que luchan por su pueblo. Es una de las parroquias que más ha sobresalido en el aspecto urbanístico. En bastantes habitaciones, bastantes y bonitas casas. Entonces, como digo, es una de las parroquias que me parece urbanísticamente. Tiene bastante movimiento, hay bastante comercio aquí en esta parroquia. Importante, importante esto, saber de que es un centro también comercial, donde converge, me imagino, gente también del vecino país del Perú. Y todo esto también contribuye al crecimiento económico también del sector. Sí, aquí también la gente, los vecinos del Perú incluso vienen por trabajar, para trabajar en el aspecto de la agricultura. Son muy buenos para deshiervar, todo eso. Y ellos se vienen siempre a trabajar para así tener el sustento, para ir a su país, a dar a sus familias. Esta parroquia es eminentemente agrícola ganadera, donde se cultiva el maíz en gran cantidad. Hay partes bajas que tienen el riego, entonces ellos pueden cultivar todo el tiempo. No es como otras parroquias que no tienen el riego, que son más que bajas, un poco. Y aquí no pueden hacer el riego. En cambio, en esta parroquia sí hay una parte que hacen el riego y pueden cultivar, como digo, maíz, fresco, zarandaja. Y maní, todo eso, son productos, la caña de azúcar, son productos que se cultivan y en gran cantidad. Bueno, sin duda, tal parece que el apellido Jiménez es el que predomina en esta parroquia, Arcesio. ¿Qué otros apellidos que son como que suenan acá y que siguen en esta parroquia? Sí, hay algunos más, algunos otros apellidos, como los guarnizos, como digo. Hay los torres también, que son un poco numerosos. Hay ontanedas, garridos, que forman parte de esta parroquia. ¿Y cómo es en sí? Es una parroquia. ¿Cómo es en sí la gente? ¿Cómo es su carisma? ¿Cómo es el compartir, el convivir entre todos? Es muy amable, es muy acogedora. La gente es muy... Cada parroquia tiene su patrón, el San Pedro, donde se le celebra el 29 de junio de cada año. Se celebra la fiesta religiosa comercial en honor a su patrono de esta parroquia. ¿Hay alguna experiencia? También festividades como las de la parroquialización. ¿Hay alguna experiencia, algún testimonio de la intervención de ese patrono en algún milagro que haya hecho en alguna persona, en alguna familia acá? Los habitantes, sobre todo de esta parroquia, le tienen fe, son muchos los testimonios de los milagros que les ha hecho la imagen en esta vocación de San Pedro. Bueno, su capilla que, como digo al inicio, fue de adobe. Ahora es una elegante capilla que tiene en el sector. Se eleva junto al parque central, a la plaza central, donde van los devotos a dar sus oraciones y también a hacer sus peticiones para milagros y que les conceda este patrono. También tienen la fe en la Virgen del Cisne, que se celebra también igual la fiesta en el mes de agosto. Como digo, la gente concurre bastante. Es muy numerosa la población de aquí, de esta parroquia. Hay residentes en todas las provincias y en todo el mundo también que han salido y ellos son los que envían su dinero, envían sus empresas y se han construido, como digo, hermosas casas, hermosas habitaciones y está agrandándose muy bien el pueblo y queda muy bonito. Es muy bonito para visitar. Con respecto a la gastronomía, a la comida, ¿cuáles son los platos que predominan en esta parroquia? Bueno, en la gastronomía se debe mencionar el maíz. El maíz es uno de los ingredientes principales de esta gastronomía. Se consume mucho el mote. Es muy común ver en las casas, sobre todo en el sector rural, ollas de barro o aluminio cocinando el mote. Esta la tienen para hacer, ya sea el desayuno, almuerzo y la merienda. La preparan la chuchuga, que es a base del maíz igual, con un poco molido, añutado un poco y la hacen como una sopa. También consumen el sango, que es el matambre también, que es el maíz tostado. Otro de los platos típicos es la gallina criolla. Aquí es muy común, en el parque central, hay señoras que preparan esta gallina criolla, ya sea en sopa y también en seco o ahornado. La gallina criolla es muy exquisita, muy rica. Y aquí, como digo, preparan casi todos los días y uno puede ir a comprar y eso incluso tiene precios módicos, dos cincuenta, tres dólares que vale con gallina criolla, una buena pierna, una buena pechuga de gallina criolla. Y puede venir nomás. Hay también la fritada con mote, fritada con yuca, que igual, así como en otros lugares, también aquí se prepara. Y tiene el consumo de diario, pelan chanchos, chanchos incluso criollos, que tiene otro sabor de los de granja que se dice. Entonces, el sabor de esta carne es muy exquisita. ¿Algunas prácticas ancestrales que se mantienen? Hay aún el telar de cintura en algunas partes todavía se consume. Igual la molienda, ahora ya no se hace con bueyes, se hace con acémilas. Y justamente antes de llegar a la ciudad de la cabecera parroquial, hay un señor que tiene la molienda y ahí cada vez se lo ve moliendo con acémilas ahora. Y es muy bonito deleitarse con, ya sea con el jugo de caña o guarapo, que se llama comúnmente, o también la cachaza, que es el condimento, la caña cuando ya hierve, antes de pasar a miel y después a dulce. Son pasos que da este jugo para transformarse del jugo de la caña hasta la panela. En cuanto a actividades recreativas, de pronto se mantienen todavía estos juegos, algunos juegos tradicionales. ¿Qué es lo que usted ha podido ver que todavía se mantiene, se realiza, se practica acá? A personas, sobre todo en la tarde, como es un poco cálido, en la naranja, sobre todo en las tardes. La gente juega mucho casino, el casino, el rumi, son juegos de cartas que la gente por las tardes se reúne. Las habitaciones para hacer estos juegos, porque en la mañana salen a trabajar muy temprano, salen seis de la mañana, cinco y media, ya van a trabajar a sus chacas a sus tres de la tarde para ir a distraerse también. Es muy común también aquí en las tardes el juego del boli, también, o fútbol sala, que se llama. Y esos son los deportes que más se practican como actividades aquí en esta parroquia. ¿Y cómo está la vía, el de acceso? ¿Cómo se llega a vivir para conocer, para disfrutar de lo que hay acá en la naranja? Bueno, de loja hay turnos cada dos horas de la Unión Cariamanga, la loja también dos turnos, y se puede venir por de loja, Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, y venir hasta el río Uintu. De ahí hay la ye al Ingenio, y a la otra ye son vías asfaltadas. En la otra ye se entra, al lado derecho se entra a la vías asfaltadas, y los turnos también van a la naranja. Entonces puede venirse directamente a la naranja, se queda ahí, en un bus, ya sea de la cooperativa Oja o de la Unión Cariamanga. Y también hay otro circuito que se puede hacer de loja, Catamayo, Gonzanamá, Quilanca, Río Pío, y entrar también a la parroquia de la naranja, o a la tierra de la naranja, la ciudad de la naranja. El 27 de abril se comprende mucho más. Muy bien, Arcesio, es importantísimo todo lo que nos ha contado en esta ocasión. De pronto si tiene algo más que agregar, alguna historieta que usted ha escuchado, con tal, propia del sector, o algo que nos deje como mensaje ya en la parte final. Bueno, como, a la hacienda cunduríaco, los dueños, los oligúrenes, los dueños de estas haciendas, les daban como, como, pago a cada uno de los habitantes, ya sea por donde paraban su casa, o por cultivar sus tierras, las tierras de los patrones. Tenían que pagar 15 días de trabajo en sus haciendas. Entonces ellos tenían mucho trabajo solo con el alquiler de sus tierras, de sus terrenos. Y también incluso las mujeres, las mujeres que estaban embarazadas, también tenían que prestar 15 días de trabajos, ya sea para cocina, para las minkas. Y las mujeres que daban a luz también tenían que pagar esos 15 días. Entonces no se salvaban, ya sea embarazadas o dadas a luz, tenían que ir a pagar ese tributo a los jefes para, como digo, ya sea donde vivían, como era prestado, sus tierras donde vivían o donde sembraban sus cultivos. Esto es una historia quizá un poco dura para quienes habitaron aquí, porque, como digo, ellos eran un poco esclavizados de quién eran sus patrones. Pues fíjese, ¿no? Cómo ha sido nuestra historia, la historia de nuestra gente, de nuestros pueblos, y que mucha gente hoy en día pues desconocen o quizá desconocemos inclusive. Pero gracias a personas como usted que nos permiten pues viajar a esos momentos, a esos tiempos, a estos lugares y que nos engrandece muchísimo por ser parte de esta tierra, porque hemos crecido, hemos vivido, pues acá en Loja, en nuestra hermosa provincia de Loja, particularmente pues en el Cantón Espíndola, quienes enviamos un saludo cordial a propósito a nuestros amigos de la parroquia 27 de abril, La Naranja, porque sabemos que están pendientes de lo que usted esta noche ha contado y muchos seguramente revivieron esos momentos, esas historias. Así que le agradecemos a Arcesio por habernos acompañado una vez más, por llevarnos a pasear en esta ocasión por La Naranja. Un abrazo fuerte para usted, muchas gracias y el próximo miércoles estaremos con otro recorrido. Gracias a ti, Ramiro, gracias a ti, Leonardo, y a todos que nos ven en estos medios. Sí, el próximo miércoles los invito y los invitamos para que nos sintonicen y nos vean, que estaremos hablando de otra de las parroquias de nuestro Cantón Espíndola, la parroquia El Ingenio. Pues qué bien, entonces ahí está la invitación. Leonardo, no es más, terminamos el programa, gracias a nuestros amigos que nos han acompañado y pues mañana estaremos con otro invitado a esta misma hora por este mismo canal. Así que, que la pasen muy bien, un abrazo fuerte. Esto fue Escenario, Rostros que dejan rastros. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario, Rostros que dejan rastros.